Efectivamente, en el día de ayer fuimos notificados de las listas que ya se han oficializado para la elección del viernes 4 de septiembre. En el departamento han quedado tres listas completas, la lista número 5 que represento, la lista número 7 y la número 8. Y la número 1 que solamente va con delegado departamental. ¿Qué pasó con la otra lista? Bueno, no tenemos nosotros la información de cuáles han sido las causas, pero por lo trascendido era porque no trabajaban en el departamento varios de sus miembros. Bien, de acuerdo a la nómina que tenés allí, el departamento de Chirin es uno de los departamentos donde hay mayor participación democrática. Y la verdad, por ejemplo, en Córdoba Capital con muchos afiliados, miles de afiliados, hay tres listas y acá con 450 afiliados tenemos cuatro listas. ¿Cuáles son las propuestas que van a llevar, en tu caso, para el segundo mandato, Ramón? Bueno, primero que la idea es continuar en este proceso para terminar con algunas ideas que tenemos para llevar adelante. Una de ellas es la renovación de las nuevas camadas de profesores para que vayan tomando y entendiendo de qué es el gremio, cuál es el concepto, cuál es la idea, cuál es la política gremial, cuáles son los principios que rigen en estos 60 años de historia del gremio. Entonces, nosotros juntos construimos este gremio con muchos jubilados que hoy nos representan en el departamento, Caso Nene Tapia, Norberto Acuña, Clarita, bueno, como también otros que ya han fallecido y que realmente han hecho mucho por el gremio. Bueno, nosotros queremos darle continuidad a eso y, además, llevar adelante cosas que hemos construido juntos, como la ley 10.078, que es un logro del gremio para que el próximo gobierno seguramente la va a derogar, que ya han asumido un compromiso público. Esperemos que así sea, ¿no? No, no, es que, bueno, ya la decisión ha sido tomada públicamente, así que seguramente tendrán que cumplirla solamente. Luego, nosotros también llevamos adelante el tema de la incorporación del sistema docente a través de concursos, que es una ley que conjuntamente la hemos llevado con el Ministerio el año pasado a la Cámara para que sea votada. Hemos logrado un mejoramiento en los cargos postergados, de preceptor, de ayudante de laboratorio, el maestro de grado, uno de los sueldos, si bien es cierto que no nos conforma, pero está dentro de la media más importante a nivel nacional. Y en lo departamental, nosotros queremos armar subcomisiones de jubilados, subcomisiones de cultura, porque hay muchos eventos culturales en Danfunes y por allí UPC, si bien es cierto que es un referente dentro de la cultura, apoyamos, pero necesitamos gente que se sume, porque solamente tenemos un secretario de cultura. Entonces, la idea sería reforzar esa área. ¿Cuáles son los principales reclamos que reciben? Digamos, el estado de los colegios en materia de infraestructura, reclamos agregados, ¿cuál es el principal reclamo que siempre les acerca a los docentes? Bueno, nosotros a nivel de política gremial, tenemos muchos reclamos que conjuntamente con las inspecciones, con el ministerio, se van dando respuestas, ya sea desde los edilicios, ya sea desde los cargos que se necesitan en algunas instituciones por su envergadura. Siempre se hace una consulta interinstitucional, ¿no es cierto?, entre los intereses de los trabajadores, entre la posibilidad económica del ministerio y los que aportan los inspectores. Entonces, bueno, nosotros la mayoría de las cosas las vamos solucionando en la medida que vamos tomando nota de lo que va sucediendo. Lo edilicio, en algunas situaciones, bueno, está comprometido y se va tomando nota, pero finalmente se busca soluciones políticas y económicas a la problemática que se nos va a presentar.